Diciendo que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita de 1 Corintios 2, versículos 14 al 16. Dice así, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La ley es una expresión del propósito de Dios. La ley de los diez mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como desde el punto de vista de la misericordia. Sus prohibiciones son la garantía segura de la felicidad mediante la obediencia. Cuando se recibe en el Señor Jesucristo, logra en el ser la pureza de carácter que proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Se contempla en ella la bondad de Dios, quien al revelar a la humanidad los inmutables principios de justicia, trata de escudar contra los males resultantes de la transgresión. No se debe considerar a Dios como quien está a la espera para castigar al pecador por su pecado. El pecador se acarrea a su propio castigo. Sus propios actos ponen en movimiento una serie de circunstancias que producen un resultado ineludible. Cada acto de transgresión se refleja sobre el pecador, produce en él un cambio de carácter y hace más fácil que peque otra vez. Los hombres se separan de Dios al preferir el pecado, se aíslan del canal de bendiciones y el resultado seguro es la ruina y la muerte. La ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando se la reciben el Señor se convierte en el propósito y eleva por encima del poder de los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado y como efecto la destrucción. Los consejos divinos nunca tienen como propósito cortar la libertad de nadie. Lo único que Dios quiere es que sea usted feliz y viva una vida plena como resultado de la obediencia a sus principios y su ley. Así es como si él le dice, oye hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. El llamado es a atender sus consejos y experimentar la calidad de vida que él ofrece. Deseo que el amoroso Dios le continúe bendiciendo y acompañándole.